Eeeh... Eeeh... ¿Y qué? Pase te hablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Rusia 2018 y hoy estamos con el final estamos con el final, estamos con el mundial y vamos a verlo ya, ¿vale? para que esperar el mundial que... en el que no participamos y... bueno ya tomando una decisión, ¿vale? cuando en un grupo no me llegue una de las elecciones del mundial, eh... o bien juego el mundial o no juego el mundial, ¿vale? eso lo vais a decidir vosotros en comentarios, ¿vale? si queréis que juegue el mundial con una selección como Dean o que no lo juegue pero, eh... lo juegue o no no va a contar, ¿vale? por ejemplo el mundial que jugamos con Italia en el grupo de Argentina y Croacia no va a contar, ¿vale? porque no porque es que no tiene sentido, ¿vale? no tiene sentido que cuente y no va a contar eso lo contará cuando la selección sea una de las cuatro del grupo en el que estemos en el que estemos en ese momento así que nada, aclarado todo esto bueno, me gustaría saber en comentarios si queréis que aún así juegue el mundial pero claro, también os digo si yo juego el mundial estoy condicionándolo de alguna forma entonces, creo que a partir de ahora vamos a ver el mundial desde fuera si no... si no me llama o si no cojo una de las elecciones, ¿vale? dicho todo esto vamos a ver cómo está el mundial con dos jornadas ya de la fase de grupos disputadas tenemos a Bélgica primera, con seis puntos tenemos a Holanda Uruguay y Dinamarca que se van a jugar... se van a jugar el segundo puesto porque ya el primero está bastante claro en el grupo B tenemos a Chile Rumanía, Portugal y México con Chile ya en octavos con Rumanía que aún puede ser primera y... bueno, pues con Portugal y México junto con Rumanía jugándose en la segunda plaza el grupo C para Suecia Colombia, Italia y Arabia Saudí todo por decidir realmente quitando Arabia Saudí que ya está fuera Suecia, Colombia e Italia se juegan dos puestos tenemos a Suiza Brasil, República de China y Escocia en el grupo D Suiza ya está dentro y Brasil aún puede quedar primera y aún puede pasar también China aún puede colarse China en el grupo E Francia Austria, Egipto y Hungría Francia Austria, Egipto se van a jugar bueno, realmente Hungría Hungría todavía puede entrar, ¿no? bueno, depende un poco también de los partidos que haya de los equipos que se enfrenten entre ellos porque igual Hungría ya no puede no lo sé pero así a priori parece que Hungría tiene alguna posibilidad es lo que digo habría que mirar los partidos y saber si tiene esa posibilidad o no vamos con el grupo F donde España ya está metida en octavos y donde Polonia se la jugará con Camerún un empate de Balea a Polonia para estar en la siguiente ronda en el grupo G Rusia Alemania y Sudáfrica y Australia realmente Australia todavía tiene cero puntos pero aún tiene una mínima posibilidad de llegar a la siguiente ronda depende como digo también de los partidos que haya igual ya no puede y en el grupo H tenemos a Inglaterra Costa de Marfil y Argentina donde se van a jugar las tres los dos puestos veremos Bélgica e Inglaterra por cierto están las dos selecciones ahí están las dos primeras grupos Túnez y Panamá no están pero bueno en las dos selecciones potentes que son Bélgica e Inglaterra sí que están y no me han enviado la oferta pues porque no les ha dado la gana sinceramente vamos a avanzar hasta cuando porque se me ha se me ha olvidado mirar el día FIFA World Cup vale tenemos esto hasta el 4 es decir ya el 5 de Julio sabremos algo vamos a avanzar este sería el 5 de Julio y me van a parar ahora para el torneo de pretemporada que sí venga 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 que os estéis deseando lo estáis deseando venga párame párame me vas a parar me vas a parar lo sabes tú lo sé yo lo sabe todo el mundo me vas a parar venga adelante corre párame no me paras sí me va a parar me va a parar vaya clarísimo clarísimo que me va a parar pero no sé cuándo bueno voy a detener la simulación bueno pues vale gracias os ha costado vamos a rechazar la participación sí rechazo sí sí esto está acabado tío esto está acabadísimo vamos a ver ahora si me va a dejar avanzar hasta el día 5 y ese día 5 pues vamos a ver qué selecciones han llegado a los octavos pero vamos están casi todas claras quizá hay alguna selección top que se puede quedar fuera Portugal por ejemplo hemos visto que está ahí al límite que se la tiene que jugar Argentina también podría llegar a quedarse fuera hay algunas hay algunas que están ahí luchando y la terra también se podría haber quedado afuera no lo sé lo vamos a ver ahora aquí no en partidos o no vamos a verlo en las tablas y vamos a ver quién está en octavos no vamos a bueno hemos visto ya bastante pero vamos a mirar los grupos vale Bélgica ha pasado como primera y como segunda Holanda triple empate a dos puntos entre Holanda Uruguay y Dinamarca donde Holanda tenía la diferencia de goles mejor y donde Holanda pues ha metido en octavos en grupo B Chile y Portugal al final Rumanía se ha quedado fuera en el grupo C Colombia e Italia al final es Suecia quien queda fuera Brasil y Suiza en el grupo D con Brasil como líder en el grupo E Austria por encima de Francia y Egipto fuera España y Polonia en el grupo F tenemos en el grupo G Alemania por supuesto y a Rusia como segunda y en el grupo H Argentina e Inglaterra que os da de marfil es la selección que queda fuera pues bueno ya hemos visto todo esto y tendría que haber puesto la tabla de torneo la vamos a ver ahora octavos y final los estamos viendo ya aquí Bélgica Portugal Colombia Suiza Austria Polonia Alemania Inglaterra Chile Holanda Brasil Italia España Francia y Argentina Rusia menudo mundial menudo mundial selecciones que parten con ventaja Bélgica y Bélgica Bélgica es favoritísima para llegar a semis mínimo en semis seguramente se va a encontrar con Alemania y ahí pues habrá unas bonitas semifinales entre Bélgica y Alemania y habrá que ver quién llega a la final por el otro lado tenemos a Brasil que no es que esté en el mejor sitio pero bueno creo que puede los octavos yo creo que los va a superar contra Italia y después en cuartos Chile o Holanda son selecciones inferiores a Brasil y yo creo que Brasil puede llegar a ser semifinales donde se encontrará pues realmente se puede encontrar a España a Francia o a Argentina quitando a Rusia las otras tres selecciones son favoritas y podrían llegar a semis pues bueno más o menos las semis que imagino son esas Bélgica Alemania Brasil y voy a apostar por España porque España llegue a semifinales también porque parte con ventaja dentro de esa pequeña sección veremos 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 como acaba todo esto vamos a ver cuando se juegan los octavos y vamos a ver que selecciones llegan a cuartos hasta el día 9 vamos a avanzar hasta el día 9 y vamos a ver que selecciones como digo llegan a esos a esos cuartos de final de Champions del Mundial del Mundial vamos a llegar como digo hasta ese día 9 vamos a ver que tal va todo pero Bélgica es muy favorita Bélgica ha salido en el mejor sitio el mejor sitio es ese siempre arriba a la izquierda y por lo visto coincide con la primera selección del Grupo A así que bueno sabemos que si algún día nos toca jugar el Mundial que si estamos en el Grupo A y quedamos primeros vamos a ser muy favoritos de hecho ya nos pasó si no me equivoco con Portugal bueno Portugal ha caído ha ganado Bélgica Suiza se ha cargado Colombia inesperado de eso Polonia Austria eso si era de esperar Alemania ha ganado a Islaterra Holanda ha eliminado a Chile Brasil ha eliminado a Italia sufriendo en penaltis Francia se ha cargado a España y por último Argentina ha ganado a Rusia oye bastantes victorias fuera de casa 3 victorias fuera de casa 4 4 victorias de los 8 partidos fuera de casa sorprendente eso sorprendente eso pues vamos a ver cuando se juegan estos cuartos y que selecciones llegan a las semifinales tenemos que los cuartos se juegan 12 y 13 así que el día 14 ya conoceremos bueno de hecho es que no hemos visto no hemos visto siquiera los enfrentamientos pero bueno los hemos visto así muy rápido Bélgica Suiza Polonia Alemania Francia Argentina y Holanda Brasil favoritas para semis Bélgica Alemania Francia y Holanda y Holanda y Holanda Brasil realmente va a estar disputando eso Holanda Brasil puede que sea una eliminatoria que se decida en penaltis puede ser puede ser lo veremos ahora vamos hasta el día 14 y vamos a ver que selecciones llegan a las semifinales que selecciones se meten entre las 4 mejores del mundo pero vaya yo he dicho ya mis favoritas Bélgica y Alemania yo creo que están muy claras a pesar de que Alemania juega afuera es contra Polonia yo creo que Alemania va a llegar seguramente a semis y por el otro lado si que va a estar más disputado un Francia-Argentina y un Holanda-Brasil yo he apostado por Francia y por Brasil veremos como sale la apuesta vamos a ver vamos a ver vamos a ver que selecciones han llegado a las semis y tenemos a Bélgica tenemos a Polonia ojo la sorpresa de Polonia que ha ganado un partido fuera en octavos y que ha eliminado a Alemania que se ha cargado Alemania-Polonia bueno hasta ahí llega su sueño y por el otro lado Holanda ha sido Holanda finalmente Holanda y Argentina toma ni Brasil ni Francia pues mis predicciones no han salido del todo bien la verdad solo he acertado una de las cuatro selecciones de semifinales lo que sí he acertado es que Bélgica va a llegar a la final y que Bélgica pues seguramente va a ganar el mundial ya os aviso se han decidido las dos en penaltis tío ha ganado Holanda en penaltis a Brasil y Argentina en penaltis a Francia tío brutal eh brutal este mundial tío muchas victorias de las selecciones fuera muchas sorpresas y Polonia cargándose a Alemania tío menuda locura bueno pues Bélgica Polonia y Holanda Argentina vale son las semifinales y vamos a ver que selecciones llegan a la final voy a seguir apostando por Bélgica y la otra semifinal tío apuesto por Holanda tío es que Holanda ha hecho un mundial de la hostia ahora es cuando llega Argentina y pierde Argentina otra final no lo sé no lo sé no lo sé adivino no sé lo que va a pasar pero si pasa si pasa joder si pasa va a ser va a ser un cachondeo bueno esto bueno venga nos vamos a meter ya en el 19 día 19 vamos a ver que ha ocurrido que selecciones llegan a esa final a la finalísima de Rusia ojo porque tenemos a Bélgica y tenemos a Argentina Argentina contra todo pronóstico se ha colado en la final Argentina que ha salido en uno de los peores sitios no ha salido en el peor pero casi que no ha salido en el peor pero casi tío solo ha jugado en casa los octavos ha jugado los cuartos fuera y ha eliminado a Francia en penaltis ha jugado a la semifuera y ha ganado a Holanda y ahora le toca jugar la final fuera y yo creo que es un imposible yo creo que es un imposible pero bueno nunca se sabe vamos a ver también cuando se juega el tercer y cuarto puesto vamos a ver cuando se juega la final y por supuesto vamos a ver que selecciones ganan Polonia o Holanda ha puesto por Holanda vale ha puesto por Holanda yo creo que claramente aunque Polonia ha dado la sorpresa y ha llegado bastante lejos y en la final pues ha puesto por Bélgica tío al final Bélgica si la hubiésemos cogido nos habría tocado en el grupo A podríamos haber ganado el grupo A y podríamos haber ganado el mundial con Bélgica que pasa pues que no nos ha llegado la oferta porque no ha dado la gana tío en cuántos modos carreras me ha llegado la oferta de Bélgica yo creo que en todos yo creo que en todos menos en este es la magia de la magia del FIFA vamos a ver el resultado aquí porque creo que no podemos verlo en otro sitio y Polonia ha ganado pues nada pues Polonia la sorpresa del mundial Polonia ha sido la mayor sorpresa del mundial ha eliminado a ha ganado Holanda en el tercer y cuarto puesto y Polonia acaba como tercera selección increíble completamente increíble y por último tenemos ahora sí al campeón del mundo ¿quién será la selección campeona del mundo? por supuesto Bélgica confiado en Bélgica Bélgica ha ganado bastante sobrada todos es que en la fase de grupos se ha hecho pleno ¿no? es que ha hecho pleno en la fase de grupos ha ganado 4-0 a Portugal 2-0 a Suiza 2-0 a Polonia así que es verdad que no ha tenido un camino muy duro hay que decirlo y en la final ha ganado 2-1 a Argentina Bélgica gana el mundial si hubiésemos llevado a la selección belga igual ganábamos el mundial quién sabe como no nos ha llegado la oferta pues es algo que no podemos saber y nada por aquí acaba el mundial por aquí acaba el grupo G y como veo que llevamos muy poco tiempo vamos a intentar alargar esto un poco y os comento un poco datos curiosos ¿vale? ahora mismo el grupo G en la clasificación van ya la mitad de grupos van 4 grupos ya en la clasificación ahora mismo el grupo G es segundo solo por detrás del grupo B donde hicimos el doblete y tengo que decir que el grupo G es el equipo que tiene mejor promedio de puntos por partido y es el equipo que tiene mejor promedio de goles en contra por partido solo encaja 0-72 solo hemos encajado 0-72 goles por partido y la media de puntos por partido es de 2-16 por encima del grupo B donde como digo hicimos el doblete también otro dato curioso estuve contando las derrotas y es lo que decía yo no he perdido 7 partidos ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el problema? pues creo que el problema ha podido ser la eliminación contra el Madrid ¿vale? creo que el partido de vuelta de Champions ¿vale? son 15 empates ¿vale? son 15 empates y 6 derrotas yo los datos lo he puesto así ¿vale? como 14 empates y 7 derrotas ¿vale? lo he puesto como bien aquí pero creo que nos cuenta una derrota además por haber sido eliminados en ese partido ¿vale? fue un empate contra el Madrid en el partido de vuelta pero como caímos eliminados yo creo que el juego lo ha contado como derrota aún así el resultado no es una derrota es un empate yo lo he contado como derrota porque es como bien aquí ¿vale? y porque no he mirado en el resto de grupos a lo mejor en el resto de grupos pues ha pasado lo mismo entonces si el juego lo ha contado como derrota lo vamos a contar como derrota aunque no lo sea porque fue un empate y yo diría que ha sido ese partido porque han sido es que da la casualidad de que han sido 15 empates y 6 derrotas ¿no? esa derrota además que hay ahí puesta es de un empate y donde más encaja que hayan quitado un empate para poner una derrota es en esa eliminatoria contra el Madrid ¿no? donde empatamos el partido de vuelta pero caímos eliminados entonces bueno yo creo que ha sido un poco eso y bueno pues si alguno tiene otra opinión pues que me lo diga pero yo creo que ha sido que ha sido por eso que nos han puesto una derrota de más y ya está tío pero así la media de puntos como digo es la mejor de los 4 grupos que llevamos hasta ahora y la media de goles encajados por partido es la mejor también tío es es que ha sido un grupo muy bueno ha sido un grupo muy bueno y ha sido una pena perder la liga porque si hubiese si hubiese ganado la liga tampoco tampoco habría cambiado mucho tampoco habría cambiado mucho porque hay que decir que claro no hemos jugado el mundial cosa que puntúa mucho además en el grupo B llegamos a la final del mundial y en Champions caímos en octavos así que tampoco tampoco se habría no es que de hecho ganando la liga seguiría siendo la segunda selección ahora mismo de las 4 que hay bueno seguiría siendo segundo grupo mejor dicho de los 4 que hay en fin no hay mucho más que comentar hemos visto el mundial lo ha ganado Bélgica si hubiese llevado Bélgica seguramente habríamos ganado el mundial porque ha salido en el mejor sitio posible y nada pues es lo que hay es lo que nos ha tocado jodernos y nada pues el sábado a las 6 tendremos directo con el nuevo grupo que no se ahora mismo cual va a ser en el último directo en el directo del comienzo del grupo G tenéis la encuesta para poder votar por el grupo que queréis y nada pues quedan 4 grupos llevamos la mitad de la serie y me está gustando este grupo G me ha gustado bastante a pesar del final ese tan malo que hemos tenido pero bueno lo podremos remontar con otros grupos que hay también bastante interesantes lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este episodio sabes que si es así podéis dejar un like y como decía el sábado a las 6 nos vemos con el siguiente adiós chau I run away I run away